Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estas ricas calugas de chocolate vamos a proceder de la siguiente manera para empezar en un recipiente para ir al fuego vamos a poner hasta 400 gramos de leche condensada a esta leche condensada le vamos a añadir 4 cucharadas de cacao en polvo y a continuación con cariño vamos a mezclar estos dos ingredientes una vez los tengamos medianamente mezclados añadiremos medio dedo de coñac medio dedo de vaso de coñac y se trata de seguir mezclando ahora sí hasta tener bien homogéneos todos estos ingredientes ya una vez conseguida esta ardua tarea ahora pondremos el cazo al fuego lo pondremos al fuego mínimo y añadiremos hasta 30 gramos de mantequilla sin sal siempre con cariño iremos mezclando para que esta mantequilla se nos deshaga, se nos derrita y ahora a fuego medio se trata de que esta mezcla se nos vaya reduciendo tenemos que ir mezclando para que no se nos pegue ni se nos queme este chocolate han pasado más de 5 minutos a fuego lento y vemos que tenemos una mezcla muy homogénea nos ha quedado una mezcla bastante espesa que precisamente es lo que estamos buscando es por esta razón que continuamente en esta receta tenemos que ir mezclando para que no se nos pegue ni se nos queme el chocolate ya tendremos preparado un recipiente envuelto con papel film en el cual vamos a volcar la mezcla de chocolate con la leche condensada en este momento esto va a quemar bastante lo allanamos con una paleta de plástico lo tapamos con el mismo papel film y dejaremos que pierda calor y una vez ha perdido calor lo dejaremos en el refrigerador durante unas, yo lo he dejado 12 horas en este caso sin prisa, si tienes prisa los puedes dejar unas 6 horas aproximadamente buscamos que la mezcla esté sólida y quede bien compacta aquí ya podemos ver una vez ya ha pasado este tiempo nos queda una tableta como si fuera una tableta de chocolate semi blanda se trata ahora de desenvolver esta tableta tan bonita que nos ha quedado de chocolate y ahora la pasaremos por azúcar glas le daremos un baño exterior de azúcar glas y ahora a continuación con un cuchillo bien afilado vamos a cortar horizontalmente trozos de un centímetro aproximadamente centímetro 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 y medio luego pondremos la pieza en vertical y cortaremos también de manera que nos queden unos cuadraditos estos cuadraditos los desmoldamos los pasaremos por azúcar para que nos queden completamente azucarados y cocineras y cocineros del mundo ya tendremos listos y preparados estos ricos calugos o calugas más bien dicho espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy el amor es loco pero a muchos vuelve tontos que se Buen aquí la